Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Radio Júbilo. Radio de bendición. 24 horas al día. Fluyendo música y bendición. Radio Júbilo. Nadando a Dios en todo tiempo. A través de tu computadora, tablet o celular, sintoniza tu música favorita. Ministerio de Misericordia presenta su programa. Mujeres virtuosas. Un programa cristiano dirigido a todas las damas. Iniciamos. Buenos días, queridos públicos. Les saludé esta mañana nuevamente. Nuestra hermana Consuelo. En este programa de Mujeres Virtuosas. Que en este día Dios tiene preparado para cada una de nosotros. Para darnos a conocer lo grandioso y lo misericordioso que es nuestro Dios. Por su misericordia en este día. Bendito sea su nombre. Estamos aquí en este programa de las Mujeres Virtuosas. Para dar a conocer las maravillas que Dios hace a nosotras las mujeres. Aleluya. Desde que Él encuentra nuestras vidas. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Para que su gloria sea conocida de generación en generación. Hasta estos momentos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Para siempre vamos a ver hoy. Aleluya. La palabra de Dios. Que nos enseña en esta preciosa mañana. Que por su misericordia vimos su luz. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantando está el nombre de Jesús. Su fíjeme es. Yo le canto. Digo al lado. Yo le salto. Yo le salto. Dile al lado, llore el saldo, dile a todo, porque lo que me crees, es, declaro las naciones ahora, levanta tu voz, su nombre es poder, dale palmas al Señor, ahora es su nombre. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sufrir es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sufrir es. Yo le canto, dile al lado, llore el saldo, dile a todo, porque lo que me crees, es, declaro las naciones ahora, dile al lado, llore el saldo, dile a todo, porque lo que me crees, es, declaro las naciones ahora, Dile al lado, llore el saldo, dile a todo, porque lo que me crees, es, declaro las naciones ahora, Dile al lado, llore el saldo, dile a todo, porque lo que me crees, es, declaro las naciones ahora, Dile a todo, porque el nombre de Jesús es poder, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria en esta preciosa mañana, Él es digno y merecedor de toda honra, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, aleluya, bendito sea su nombre, El texto lema, en esta mañana, de la Palabra de Dios, aleluya, se encuentra en Proverbios, aleluya, Proverbios 31, gloria a Dios, su verso 10, aleluya, y dice así la Palabra de Dios, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, aleluya, Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es santo, porque Él es conocedor de nuestro sentar y nuestro levantar, Que Dios ponga en mi vida, en esta preciosa mañana, la unción maravillosa, el carbón encendido del altar en esta mañana, Para que no sean mis labios, sino que sea tu Palabra, para que donde quiera llegue esta Palabra, Sea un toque de aliento a las vidas necesarias, aleluya, que están necesitando como mujeres, aleluya, en sus hogares, Dios eterno, Y que nos haga una mujer virtuosa, aleluya, su Palabra dice, ¿quién la hallará? Aleluya, bendito sea su nombre en esta mañana, El Espíritu Santo venga, venga, venga y ministre mi vida, aleluya, como la más pequeña de toda la sierva, aleluya, para poder servirle, aleluya, en este precioso día, en este programa de mujeres virtuosa, aleluya, gloria a nuestro Dios, Espíritu Santo, venga mi vida, Hablamos, hermanos, en esta Palabra, de Dios, en esta mañana, y vemos y reconocemos esta pregunta, que hace, aleluya, la Palabra de Dios, en esta mañana, Por medio de su Palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, Vemos, hermanos, y conocemos humanamente, que son las piedras preciosas, aleluya, Vemos, hermanos, en una joyería, podemos visitar una joyería, de alto poder, de alto dominio, donde las piedras preciosas valen millones, miles de pesos, aleluya, Y entre todas esas piedras preciosas, aleluya, dice el Señor, que un día, aleluya, Él encontrará a esas mujeres virtuosas, Que sobrepasan toda esa, esa grandeza de valor, aleluya, podemos hablar en esta mañana, De esa joven, que trabajaba en los campos, que trabajaba duramente, con el grupo judío, aleluya, en los campos, trabajaba, aleluya, recogiendo espigas, que se yo, en ese tiempo, aleluya, Yo me estoy refiriendo a Esther, a esa joven judía, que fue criada por un maldodoqueo, su padre adoptivo Dios, Estoy hablando de esa mujer, de esa joven valerosa, de esa mujer, aleluya, que quiso, aleluya, Tomar una parte, para salvar a su pueblo, de todo lo que vendría a su vida, delante de ese rey, aleluya, Viendo ella la esclavitud de su pueblo, aleluya, quiso, quiso agradar al rey, para que dejara, aleluya, y diera algo importante a su pueblo, Ella tomó un tipo de Jesucristo, aleluya, porque ella fue una mujer bella, una mujer grandiosa, una mujer teorista, aleluya, guerrera, Gloria al Señor, que se enfrentó a un tiempo difícil, aleluya, estar bajo las condiciones de un reinado mundano, gloria a Dios, aleluya, Ella tal vez depositó, aleluya, su valor, en la formaleza que ella tenía, aleluya, en su belleza, porque otros no quisieron, Otra reina no quiso asistir al banquete del rey, porque tal vez se avergonzaba, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, Pero ella hizo todo lo posible por agradar al rey, aleluya, para dar una oportunidad a su pueblo, para ser la intermedia de la salvación de su pueblo, Tipo de Jesucristo, ahora peleando con el enemigo, para liberar al pueblo de Dios, para liberar a la humanidad, para liberar, aleluya, las almas cautivas, Para liberar, aleluya, de las cadenas del enemigo a ese pueblo, aleluya, que un día, aleluya, reunirá Dios, aleluya, las nubes, porque Él viene pronto, Él viene con un propósito del arrebatamiento de su pueblo, ahora, por su gran misericordia, aleluya, está interviniendo por el pueblo, por el mundo entero, aleluya, Así como a aquel tiempo esa mujer, esa mujer llamada Esther, con su gran valor, con su gran belleza, con su gran heroísmo, aleluya, Hizo todo lo posible por agradar a ese rey, agradar al rey del mundo, al rey, aleluya, ese rey, gloria a Dios mundano, pagano, gloria al Señor, Hizo todo lo posible por liberar a su pueblo, aleluya, hubo tres banquetes, donde ella, en el último, fue normada reina, aleluya, por la misericordia de Dios, Porque ella proclamó al pueblo judío, aleluya, ayuno, oración, aleluya, para hacer ella lo que ella podría hacer, aleluya, en las manos, gloria a Dios, De ese, de ese rey mundano, gloria a Dios, el cual, él tuvo, aleluya, grandiosa misericordia, para con Esther y fue proclamada reina, Y ella sí tuvo la oportunidad, aleluya, de pedir a ese rey, por el pueblo judío, por ese pueblo judío, gloria a Dios, Por ese pueblo, aleluya, que peleó en aquel tiempo, materialmente, pero ahora, nuestro Señor Jesucristo, está peleando, por ese reinado espiritual, por ese pueblo, aleluya, por esas almas cautivas, Oh, salama, quema, salyala y salaya, mi nombre, aleluya, dice tu palabra, ser enaltecido en aquellos tiempos, Oh, rey, can, salyala, así, oh, santo es tu nombre, ella luchó, hermanos, aleluya, como mujer patriota, ella luchó en medio de esa mundialidad, Pero proclamó ayuno al pueblo judío, y el pueblo aceptó, aleluya, el mandato de Esther en aquel tiempo, ayuno y oración, y las cosas salieron, aleluya, Como el pueblo, como Dios había propuesto a Esther en ese tiempo, aleluya, Cristo vive, Él vive para siempre, El nombre de nuestro Dios es enaltecido por su pueblo, aleluya, alabado sea, tenemos pruebas, tenemos luchas contra el enemigo, Pero debemos de pelear, de pelear esa batalla, proclamando en ayuno y oración, por las almas perdidas, por esas almas que están en tinieblas, Por esas almas, aleluya, que necesitan de Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, aleluya.